Gracias. Los tigres van llegando ya, con el naranja azul y blanco, los tigres van llegando ya. ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, chicos! ¡Echo lanzo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, tigres! ¡Acelto! ¡Acelto! ¡Tigres! ¡Acelto! ¡Tigres! ¡Acelto! 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 ¡Acel ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos el intento! ¡Vamos! ¡Vamos 53! ¡Quítalos! ¡Vamos! 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 ¡No puedes, intento! ¡Él es saberlo, intento! ¡Cárdenes, cálculo! ¡Cárdenes, cálculo! ¡Cárdenes, cálculo! ¡Vamos, 53! ¡No, por fuera! ¡Por fuera! ¡Era por fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Qué bonitos ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Acá arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Aguárenos! ¡Agárralo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡761! ¡Aquí está! ¡La muestra ayuda! ¡Lléguenla! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos juntos! ¡A la otra vez! ¡Vamos juntos! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Para los cuentes! ¡Por fuera! ¡Para los cuentes! ¡No lo sueltan! ¡Más fallece! ¡Bola, Scherer! ¡Bola! ¡A la la! ¡Allá está! ¡Allá está bien! Allá, 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 allá. ¡Bola! ¡Bola! ¡Los chocadores! ¡Muevas el tribuna que los tigres están pasando! ¡Arriba, arriba! ¡Abanco, abajo! ¡Muevas el tribuna que los tigres están pasando! ¡Los chocadores! ¡Siguiendo hasta el piso! ¡Abanco, abajo! ¡Muevas el tribuna que los tigres están pasando! ¡Muevas el tribunais! ¡Muevas el tribunais! ¡Los chocadores! ¡Muevas el tribunais! ¡Muevas el tribunais! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gorra, lina, chicas! ¡El pan! ¡El pan! ¡Que pregunten a los cines!! ¡Cómo se hace un toque! ¡Se va a partir! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Un toque! ¡Mira, se siente solo de su justo! ¡Ya, ya! ¡Siéntese! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí! ¡Está en tu mano! ¡Ya, ya sabe! ¡Ya, ya sabe! ¡Ya, ya sabe! ¡Déjala, grande para mandársela! ¡Bien! ¡Que dé un pasador! 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 ¡Por el hueco! ¡Por el hueco! ¡Ahí está el hueco! ¡Llegalo! ¡Por el hueco! ¡Por el hueco! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Que te sueñen! ¡Que te sueñen! ¡Vamos! ¡Por el vuelto! ¡Por el vuelto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Jesús! ¡Estoy listo! ¡Vamos, Pines! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Qué bonito le corrió! ¡Le corrió! ¡Le corrió! ¡Qué bonito le gustó! ¡Le gustó! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero todo! ¡Yo quiero todo! ¡Vamos, Jesús! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Se va por el otro! ¡Se va por el frente! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¡Se merece una acción! ¡Y que me juega! ¡Y que me juega! ¡El equipo sensación! ¡Tigres! ¡Y que gigante! ¡Que gigante! ¡El que hizo esa acción! ¡Salud por el club! ¡Salud por el club! ¡No se dejó! ¡Patador! ¡Patador dice patador! ¡Lleguen botones! ¡Quéged Sconstante! ¡Muy buena acción! ¡Lleguen alquinón! ¡Vamos! ¡A parar de pensar! ¡Lleguen! A parar de pensar, ¡a parar! A parar de pensar, ¡a parar! Ya los pibes son los mejores, fuertes los palos mejores, fuertes los palos mejores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores, fuertes los palos mejores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores, fuertes los palos mejores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores. El cielo cayó un pañuelo borrado de mis colores, cruzado los palos mejores. ¡Vamos! ¡Vamos, Defensa! ¡Presionalos! ¡Presionalos! ¡Vamos! ¡Vamos! Con todos los doy amor se crea mi amorito, también fuera el frío del tiempo de la bomba, se crea mi amorito, nadie los quiere. ¡Llegarán! ¡Vamos chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!